El cierre del mes de septiembre de 2023 en Bitcoin es uno de los mejores cierres en la última historia reciente de Bitcoin como lo podemos ver en este gráfico que lo encuentran en coinglass.com les dejo el enlace en la descripción del video aquí podemos ver en resumen como está el mes de septiembre este es el mes de septiembre y vemos que desde hace mucho rato no había un mes de septiembre positivo exactamente desde el 2016 que fue el anterior miren ustedes el 2015 también fue un mes positivo el mes de septiembre positivo pero del resto todos los meses que vemos desde el 2013 o sea desde 10 años, una década completa septiembre nunca había cerrado en positivo desde el 2016 y el mes de octubre arrancó muy bien muchos de ustedes se preguntarán qué está sucediendo antes de conocer la respuesta y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y así se mantienen al día con estas actualizaciones vamos al corazón central de esta información para que ustedes comprendan un poco mejor de qué va todo esto y qué está impactando los datos macro que están impactando el precio de Bitcoin en este momento para que podamos informarnos realmente de qué sucede cómo sucede, por qué sucede y cómo nosotros como inversores personales podemos sacarle provecho a esto entonces como les decía hace un momento el cierre de septiembre fue clave fue clave poder cerrar en positivo y el mes de octubre empezó muy bien pero ¿qué fue lo que sucedió? muchos de ustedes se están preguntando y la respuesta está aquí cuando vemos dentro de TradingView el par Bitcoin contra dólar lo pueden ver en cualquiera de los exchanges el de su elección pero los invito a que lo pongan en una temporalidad de una hora inicialmente para ver y si vemos este indicador que tenemos acá es el indicador de inyección de liquidez del Banco de China quiero que vean lo brutal que ha sido la inyección de liquidez del Banco de China en los últimos días cerrando el mes de septiembre y empezando el mes de octubre des en cuenta lo brutal que ha sido si lo ponemos en una temporalidad de cuatro horas miren cómo ha estado entrando liquidez desde el Banco de China al mercado de Bitcoin vimos que hoy tuvo un high de 28.565 vemos cómo rompió la barrera de los 27.000 la superó como si estuviera un cuchillo caliente atravesando mantequilla y ahorita está rebotando en los 28.565 si ponemos la temporalidad en un día ya empezamos a ver estos datos macro cómo cobran sentido desencuentra ustedes que en cada movimiento grande en cada alza importante de Bitcoin vamos a señalarlas teniendo en cuenta el año para que ustedes vean que no es una casualidad es un comportamiento que realmente es un dato macro cuando vemos por año cómo funciona esto entendemos aquí en el mes de marzo hubo inyección de liquidez subió el precio abril hubo inyección de liquidez subió el precio mayo aumentó la liquidez subió el precio todo esto se quedó quieto julio aumentó la liquidez subió el precio aquí en septiembre aumenta la liquidez sube este y aquí empieza a aumentar a final del mes de septiembre y comienzos de octubre y miren para dónde va el precio si lo ponemos en temporalidad de una semana es mucho más notorio estos movimientos que obedecen a que una economía tan robusta tan grande como la de China haga movimientos hacia Bitcoin así el discurso y la propaganda que pongan en noticias es que son están en contra del mercado cripto pero los hechos hablan por sí solos si ustedes lo miran acá cuando ha habido una inyección fuerte de liquidez del banco de China miren este aumento de acá entonces esto es lo que estamos viendo y vamos a ver otras noticias macro que son bien importantes de tener en cuenta acá los mineros de Bitcoin han tenido que incrementar sus ventas pero eso tiene un motivo cuando ellos saben que se aproxima un halving el precio de Bitcoin normalmente se dispara después del halving en algunas ocasiones ha sido antes pero casi siempre es después del halving si vemos de aquí al halving todavía faltan como 200 días y si los mineros no venden Bitcoin se van a quedar ilíquidos para operar para pagar sus nóminas pagar sus cuentas de luz cuentas de internet etcétera por ende los mineros de Bitcoin necesitan vender pero muchos especulan que es porque presienten que el precio va a bajar o algo así no simplemente es usted como como minero es como el gestor o el administrador de un centro de datos usted tiene que cuentas por pagar y esas cuentas no se pagan sin liquidez entonces para que una granja de minería de cripto venda Bitcoin es obvio porque necesita pagar sus cuentas su nómina etcétera aquí hubo un congreso de los mineros de Bitcoin y están contradiciendo totalmente la especulación de lo que los supuestos gurús del mundo cripto están diciendo Bitmine hizo una conferencia este este congreso por decirlo de alguna manera de soluciones de minado como escuchan a los empresarios que se dedican a hacer minería y desarrollo de minería sustentable de Bitcoin y aquí estaban los principales exponentes de la minería cripto de Bitcoin y muchos de ellos coincidieron en que se tiene que vender Bitcoin para poder mantenerse en el mercado tienen cuentas por pagar tienen nómina por pagar tienen costos fijos que tienen que pagar obvio se necesita vender Bitcoin para mantenerse en el negocio y en el mercado entonces no ellos mismos están contradiciendo toda esa especulación de que están vendiendo porque el precio se va a desplomar o algo así no ellos mismos lo explican entonces les dejo los enlaces en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver aquí hay una predicción muy importante que lo he venido diciendo desde hace varios videos dentro de la lista de reproducción de datos macro y de Coinspiracy para que ustedes lo tengan muy presente cuando vemos las predicciones que se le hace al mercado de Bitcoin al precio de Bitcoin antes y después del halving cada vez se llega a una información muy congruente y es que va a superar los 100 mil dólares muy fácilmente algunos están prediciendo que puede llegar fácilmente a 225 mil dólares pero digamos que el movimiento más unificado por parte de la predicción general que se hace por parte de todos los supuestos expertos está apuntando aquí a 105 mil dólares eso quiere decir que Bitcoin puede hacer un 4x de aquí a cuando llegue ese momento del halving estamos hablando abril marzo abril del próximo año por eso es importante tener en cuenta esto comprar Bitcoin la mejor forma de sacarle una alta rentabilidad a Bitcoin es comprarlo y dejarlo en hold si usted hace eso simplemente espera 6 7 meses créame que le va a ir muy bien compra su Bitcoin lo pone en una cartera o billetera fría con una billetera para su celular o su computador que sea segura que le brinde a usted la tranquilidad de que no se la van a hackear de que no es vulnerable mejor si no es una web wallet si no es una billetera ya sea para Android para iOS para su sistema operativo y mantiene su Bitcoin en hold estoy absolutamente seguro que le va a ir bien porque esto ya es imparable o sea la predicción del precio es de 105 mil otros apuntan aquí 185 mil y la predicción unificada de muchos es que va a superar los 225 mil dólares y entonces aquí entramos a ver porque estos retornos son tan importantes tener en cuenta octubre y noviembre por estadística han sido los mejores meses de Bitcoin en toda su historia desde que nació si aquí vemos octubre de 2013 un 449% de incremento en noviembre perdón y un 60.79% de incremento en octubre vemos que meses de octubre negativos solo hay uno dos el resto son todos positivos noviembre si hay cuatro negativos y el resto muy buenos diciembre está dividido más o menos mitad y mitad entonces recuerden que los datos pasados no significan ganancias futuras simplemente la estadística sirve para analizar el comportamiento que no siempre va a ser igual vemos que Bitcoin hace lo que se le da la gana pero simplemente hay que entender esto y los invito a que miren los otros videos que están dentro de la lista de reproducción de CoinSpiracy en los cuales les comento por qué Bitcoin tiene asegurado un alza del precio por lo menos 3x al precio actual de grabación de este video y es por la escasez de Bitcoin en los exchanges ustedes lo han visto en estos videos si no lo han visto los invito a que lo sigan mírenlos porque esos fundamentales son de mucho valor y ustedes van a entender por qué cada vez hay menos Bitcoin disponibles en los exchanges al llegarse a sumar el halving que se reduce la mitad la recompensa por la obtención de cada bloque de Bitcoin va a generar aún más escasez y ustedes saben que por la ley de mercados la simple ley de mercados siempre que hay escasez de un producto su precio sube cuando hay demasiada oferta su precio baja pero el escenario aquí es que de los 21 millones que van a existir de Bitcoin todos ustedes tienen esas cifras muy en cuenta para los que llegan por primera vez al canal se las voy a compartir aquí muy rápidamente entran a CoinMarketCap si ustedes se dan cuenta y entran aquí a Bitcoin se dan cuenta que el máximo supply que hay en este momento líquido o circulante es de 19 millones 502.175 Bitcoin como lo vemos aquí mire el máximo supply van a ser 21 millones y el último bloque se tiene programado para que se termine de crear en el año 2140 pero en este momento hay 19 millones 502.175 Bitcoin creados acuñados minados pero de esta cifra que haya disponible líquidos para comprarse no alcanzan a haber un millón y medio de Bitcoin mucho menos de eso entonces préstenle mucha atención a los datos macro porque esto es lo que le permite a uno ver hacia dónde va el mercado y no seguir como tontos los canales de Twitter que especulan y especulan hay que ver los datos macro ver la causa que está generando todos estos efectos y así se entiende aún mucho mejor el mercado esto es todo lo que quería compartirles en este corto video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos